¡Mamá! ¿Puedes salir de allí? Estamos en camino, trata de ocultarte. Venga rápido, venga rápido, por favor. ¡Talquila! ¡No me cuelgues! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Sale de la casa! ¡Estoy en camino! ¡No! Donde se ve arrastrando a su pareja por el piso. Lo que pasó anoche no está bien. Además, la otra noche vi a tu hermano Flavio. Lucrecia, usted está confundida. Mi hermano Flavio no estaba por aquí. ¿Todo bien en casa, Jimenita? ¿Qué pasa, Jimen? ¿Me vas a saludar a tu tío Flavio? Hola, tío. Hola, Jimenita. ¿Cómo has estado? Sonia, yo te quiero. Yo podría darte la vida que te mereces. Estás confundiendo las cosas. Te amo. No te olvides de eso. ¿Sabes que puedes confiar en mí? ¿Qué sucede? Habrías sido víctima de una red de trata de menores. Se podría tratar de una nueva víctima del monstruo de Pachacama. Me enamoré y mírame, la hiciste tú. Y mírame, no tengo nada. Todo lo que hice lo hice pensando en ti, en nosotras. No es verdad, mamá. ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? Veamos las imágenes. Y disparo a la calma y recojo mi alma y pedazo a pedazo levanto mi cara, ya no hay culpa, tú eres nada. Y disparo a tu risa, que me mira y me asfixia. Eres odio y veneno, encomiéndate a un santo, que esta vez yo me levanto. Yo no fui su amante. ¡Quítame la muerte!